Luego de un año de intensas labores de desminado humanitario en 54 veredas del municipio y la ribera del Magdalena, Barranca Bermeja, en un acto protocolario, recibirá este miércoles el documento que lo certifica como uno de los 37 municipios de Colombia en estar libres de sospecha de minas antipersonal. Permitir que con este trabajo nuestros jueces de la República de Restitución de Tierras puedan hacer la restitución, aquí tenemos 637 solicitudes de restitución, entonces ya digamos que con esto se puede dar ese paso para que se efectúen estas restituciones de tierras, que nuevamente el campo, nuevamente haya la reactivación allá en estas regiones donde ya los campesinos pueden libremente cultivar sus tierras. Para las autoridades municipales este evento es de vital importancia, especialmente para las víctimas que ha dejado el conflicto armado a lo largo de 28 años en esta región del país. Tener la tranquilidad de nuestros ciudadanos para que puedan realmente ejercer sus funciones, sus labores y para que podamos preservar la vida en el municipio, que no tengamos ninguna víctima más con relación a temas explosivos y eso es muy importante porque eso también se da en el marco de una construcción de paz en la región. En Santander, Barranca Bermeja es el tercer municipio en recibir este título después de Sabana de Torres y San Vicente de Chucuri. Tenemos que recordar que desde 1990 a la fecha Barranca Bermeja reporta 98 eventos con artefactos explosivos, de los cuales desafortunadamente 62 víctimas. Entonces es un trabajo que se hizo en todas las veredas del municipio, 54 veredas y en los 34 barrios acá del casco urbano, donde se hace un trabajo con la comunidad, investigando cada uno de los sitios donde se registran los eventos. Desde Puerto Inírida, en el Meta, el presidente Juan Manuel Santos Calderón liderará el evento, que de manera simultánea se realizará en el Puerto Petrolero desde las 10 de la mañana en el Parque Infantil.